El 26 de diciembre vivimos algo que estábamos esperando desde hace años. RBD tuvo un reencuentro. Anaí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Cristian Chávez nos deleitaron nuevamente con esas canciones que nos llegaron al corazón. Y que hasta la fecha, después de tanto tiempo, seguimos tarareando. Pero al parecer esta emoción se convertiría en preocupación. Días después se dio a conocer que Manuel Velasco, el esposo de la cantante Anaí, había tenido algunos síntomas del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. La cantante y actriz no había mencionado nada acerca de esta situación, por lo que se desconocía si ella, sus hijos y los demás miembros de RBD, en algún momento pudieron haberse contagiado de este malestar. Anaí, quien por muchísimos años le dio vida a la inigualable Mia Colucci, había tenido diferentes actividades empresariales, lo que la mantenían alejada del medio de la farándula. Más que nada porque le estuvo brindando todo su apoyo a su esposo, el senador Manuel Velasco, y a su carrera política. Sin embargo, como ya todos lo supimos, este 26 de diciembre del 2020, Anaí, junto con sus excompañeros, ofrecieron un concierto virtual. En este espectáculo fue la última vez que vimos públicamente a Manuel Velasco. Obviamente el senador quería ver a Anaí cantando y disfrutando tanto como lo hacían los viejos tiempos. A través de las historias de Instagram de la también actriz de la telenovela clase 406, pudimos notar que el exgobernador de Chiapas estaba atrás de una gigantesca pantalla. En ese momento vimos que él estaba usando correctamente su cubrebocas y la careta, aunque para esa fecha no se había informado para nada que él estuviera enfermo. Fue hasta el día lunes 4 de enero que se dio a conocer que el senador había presentado síntomas de este malestar. Él había tenido malestar de cabeza, de cuerpo, fiebre y dificultad para respirar, por lo que algunos médicos tuvieron que intervenirlo, teniendo vigilancia estricta. Cuando se dio a conocer esta información, los fanáticos de Anaí tuvieron demasiado miedo. Podía ser que la cantante, al igual que sus hijos, estuvieran contagiados. Hasta este momento no se había mencionado absolutamente nada al respecto. Y yo creo que fue tanta la preocupación que tuvieron los fanáticos externándose a Anaí a través de redes sociales, que ahora por fin la cantante habló. A través de sus cuentas oficiales, Anaí informó que tanto ella como su esposo, al igual que sus dos hijos, se encuentran bien. Ella comentó que efectivamente estaban siguiendo las indicaciones médicas. Y aprovechó para agradecerle a sus fanáticos por tantos mensajes bellos, tantas palabras de aliento y cariño. Así como por las oraciones dedicadas completamente a la familia Velasco Puente. A través de su cuenta de Twitter, Anaí escribió A pesar de que no se dio más información al respecto, se sabe que el senador Manuel Velasco está mucho mejor, ya que ha podido seguir con sus actividades con normalidad, claro, a la distancia y de manera virtual. A través de sus cuentas oficiales, Manuel Velasco tampoco había mencionado nada. Y es que precisamente lo último que informó fue la lamentable pérdida de su padre, el doctor José Manuel Velasco. Aquí la gran preocupación no solo era por parte de la familia de Anaí, sino por todos los demás miembros de RBD. ¿Qué hubiera pasado que Manuel Velasco no trajera ni careta ni cubrebocas? Él por ser cariñoso porque su esposa le da un beso. Anaí estuvo cantando muy cerquita, junto a Christopher Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni. Por supuesto que los pudo haber contagiado a todos ellos. Por eso las autoridades nos han dicho todavía durante tantos meses que no hagamos reuniones, que mantengamos la sana distancia. El traer un cubrebocas y la careta no solo es para protegerte a ti mismo, sino para proteger a los que te rodean. En el caso claro de estar saliendo o de encontrarte en un evento como este. Afortunadamente ninguno de los integrantes de la banda que sí estuvieron presentes, han comunicado a sus seguidores alguna noticia de algún contagio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas de nuestro canal sin antes suscribirte. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.